Al menos dos personas fallecidas y varios heridos se registran tras una fuerte explosión de origen desconocido en República Dominicana. En un punto comercial de San Cristóbal, una ciudad contigua, la capital Santo Domingo, se produjeron además incendios que afectaron los establecimientos de la zona. El alcalde del municipio de San Cristóbal, José Montaz, dijo que todavía no hay informaciones precisas sobre lo ocurrido. El intendente general del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Eugenio Pelañó, consideró que aún es muy temprano para estimar la magnitud del desastre.